Y que suene el sonido Y esto es... Sarai Rosero Cuando te vi, noté algo especial en ti Se te miraba luego luego Y yo dije eso es para mí Y desde ese día no dejo de extrañarte Y por las noches sueño poder acariciarte De mis pensamientos Tú ya te adueñaste Hoy solo quiero que vengas Y me des lo mejor de ti Dame, 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 dámelo Ven Cariño, ven y dámelo Déjame poder tocarlo Tenerlo y sentirlo aquí a mi lado Dame, 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 dámelo Ven, cariño, ven y dámelo Que al sentirte cerquita Mi piel se emociona y ceniza Y con tu calor mi cuerpo se calcina Por eso ven, dame, dame, dame Y dame tu corazón Y desde ese día no dejo de extrañarte Y por las noches sueño poder acariciarte De mis pensamientos tú ya te adueñaste Hoy solo quiero que vengas y me des lo mejor de ti Dame, 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 dámelo, ven Caíño ven y dámelo Déjame poder tocarlo Y alévelo y sentirlo aquí a mi lado Dame, 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 dámelo, ven Cariño ven y dámelo Que al sentirte cerquita, él se emociona y se eriza Con tu calor mi cuerpo se calcina Por eso ve Y dame, 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 dame y dame tu corazón ¡Gracias!